a nuestro presidente y al equipo de trabajo de que hemos hecho durante porque a veces no me ven allá en la sede central pero el trabajo aquí no se detiene todos los domingos nosotros llevamos a cabo nuestra reunión de costumbre que haya campaña política o no la haya siempre estamos acá y tenemos que mantenernos siempre unidos que es el discurso nuestro de siempre de que hay que mantener la unidad para que se mantenga el partido vivo en la mente y en la masa del municipio hay que hacer un informe el diciembre pasado este partido, o sea nosotros aquí en la zona nos mantenemos a través de las ofertas sociales de los trabajos sociales que le llevamos a cabo a la comunidad y por eso se mantiene la masa con nosotros trabajos sociales que lo llevamos a cabo a través de los operativos a través de ciertas propuestas educativas el accionar comunitario que de costumbre nosotros realizamos aquí en la institución por eso tenemos un equipo que la mayoría de los coordinadores nuestros pues dan un servicio hacen política pero le dan un servicio a la población si nos referimos a Junior y a Rodolfo y a Arturo siempre viven en contacto con nosotros en aquel periodo de allá pero resolviendo problemas de la comunidad muletas, pillanruedas, andadores solucionando problemas de la barriera y por eso cuando ellos convocan la gente acude y les responde porque hacen un servicio social lo que voy a decir no es para para valgloriar no ni nada pero es el efecto del trabajo social voy a poner un ejemplo de esta señora que está acá una amiga que nosotros conocemos hace mucho tiempo pero que no es fácil como pelear en un municipio donde la política está tan corrompida como partido mayoritario esa señora me llama de manera desesperada en una ocasión tiene un problema alguien le ha apresado a su hijo quieren ponerlo por una vuelta vivimos 5 años con un asunto ahí injustificable entonces nosotros les sacamos al muchacho de la cárcel la secretaria ella se mantuvo se ha mantenido fiel a la institución la secretaria le dice mira Alberto te mandó a buscar porque tiene una reunión mañana como ayer dice no ojalá sea ahora mismo para yo arrancar para allá de una vez o sea ella se siente como agradecimiento hacia la institución los compañeros me van a excusar porque en diciembre pasado me llama el presidente de los presidentes en funciones el licenciado Pedro Galán que después de echar una mañana tratando de localizarnos vía telefónica nosotros estábamos en echarme casi el medio de diciembre en actividades y no me había podido localizar y ya luego comenzó a las 4 de la tarde logró hacer contacto conmigo y me dice mira compañero quiero que venga por acá porque hay una cosita para que la lleve allá los compañeros le digo ¿qué es lo que hay? hay 25 como racioncitas le digo es un problema para mí o una población por lo menos con la que nos sigue me va a poner el teléfono en la pared le digo a la compañera y a la secretaria vaya a Don Pedro allá en la sede porque hace un asuntito y seleccionen la persona más necesitada la más necesitada que sepa que hoy no van a comer y entreguenle eso van a la calle España no sé si está la señora acá Pedro y Juana Lora si está aquí en Don Perada tiene una señora evangélica con un muchacho que le conseguimos unos clavos porque una pierna rota como en tres pedazos le conseguimos unos clavos que costaban 135 mil pesos llevenle a esa señora una puta otra de las que fue en los caracas que andando con su piecito con diabética el partido no puede hacer una actividad que ya no esté ahí arrastrando su piecito llévemele una a esa señora o sea ese fue el perfil de persona a quien se le entregó ese material 25 para que haya alguien de malo fe y si me preguntan al presidente le gusta mucho preguntame que diga nombre le gusta cuqueado para que vaya una persona a decir que yo me quedé con la 25 fundita cuando yo gasté 3.800.000 pesos en la campaña política del partido y no le pedí un peso a mi presidente ¿entiendes cómo es el asunto? de la gente que quiere hacerle daño a los trabajos que quieren vetearse y se van directamente a la sede a reunirse violando los estatutos del partido ¿verdad? y no digo otras tantas cosas que son las que a veces le hacen daño a la organización uno da 80 pasos y vienen otros incluso que están dentro de la organización y meten dos patas de jabón para que se le valíe el partido que no se da para atrás y eso no puede continuar ocurriendo y por eso le hago un llamado encadecidamente a la Secretaría Nacional de la Organización que tome cartas en el asunto para que la gente respete la institucionalidad del partido nosotros sí aquí y aquí va a levantar la mano los que crean que yo hice algo con justicia no personas nos traicionaron a nosotros en la campaña pasada dos personas de Guajimía nos traicionaron y nosotros los echamos de la institución ¿están de acuerdo con lo que dice? yo no sé levanta la mano los que están de acuerdo de los compañeros entonces no podemos tenerlo acá porque mandaron a votar en contra de la organización oye como nosotros vamos a hacer un trabajo a favor del partido miren si nosotros no hubiésemos tenido que pagar delegados si no hubiésemos tenido que pagar delegados nosotros hubiésemos triplicado la cantidad de votos que sacamos en la boleta electoral los votos que aparecieron en la boleta electoral fueron personas voluntarias que bajaban en un motor miraban la valla y decían ah en el 18 vamos Juan y votaban de manera voluntaria que tienen un compromiso con nosotros nosotros hemos venido luchando con esta organización desde el 2011 por ahí que fui yo que le mandé una instancia a nuestro presidente pidiéndole el ingreso en un momento que había hecho un trabajo en el 2010 y un partido me había mandado a buscar para hacerme fiscal de banca de este municipio quien ocupó ese puerto por mí que era el secretario general de la organización de acá y milionario hoy a la paz y milionario hoy y milionario hoy